La Auditoría Interna 2015, que reveló la participación del expresidente Vicente Fox en actos de corrupción, desapareció de la Secretaría de la Función Pública. Roberto Muñoz Leos, el auditor a cargo, señala que el exmandatario ordenó directamente acciones anómalas. El archivo del que Contralina tiene copia documentó tráfico de influencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos anticipados sobre precios, incumplimientos, duplicidad de convenios y triangulación del gasto público durante la remodelación de los pinos. Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y por supuesto un gran abrazo a todos los paisas que se encuentran laborando en los Estados Unidos de Norteamérica, pues ya vio que nos traía el tintero político el día de hoy. El ingrato de Vicente Fox Quesada le encuentran más actos de corrupción en los cuales incurrió durante su mandato del 2000 al 2006. Actos de corrupción de más de más de 60 millones de pesos en aquel tiempo y no nada más eso. Incurrió en varios delitos como contrabando que la función pública eh aquí cómplice ahora sí de este señor desapareció muchos de los documentos al respecto pero eh estos señores e investigadores del equipo de Contralina eh que son los que hacen esta investigación muy ardua y muy profunda logran rescatar esos eh ahora sí documentos los cuales estos señores habían desaparecido supuestamente en algún rincón de algún archivero por ahí se encontraron todos estos datos y nos dan datos precisos de cómo este señor eh se gastó tanto dinero como hizo actos de corrupción tráfico de influencias etcétera etcétera que ahorita le vamos a estar nombrando poco a poco y por qué viene a colación este señor Vicente Fox Quesada y la ingratitud de este señor ya que todo mundo se siente bueno todo México se siente indignado con la última de hace unos semanas cuando le pidió Andrés Manuel López Obrador seguridad sacando algún pretexto ahí muy tonto con el cual le mandaron ahí ocho elementos y México se indignó se indignó porque es con gasto ahora sí al erario público que usted y nosotros contribuimos para que este país esté en paz y no estar cuidando ese tipo de tipejos y la indignación también viene porque todos los días este señor se la pasa a través de las redes atacando Andrés Manuel López Obrador una tras otra y tras otra no hay día en que envíe mínimo cinco tweets cinco mensajes a través de los medios de comunicación ya sea digitales impresos hacia Andrés Manuel López Obrador donde todo lo que está solucionando el señor presidente está mal y ya lo vimos el día de hoy ayer en un programa muy interesante que si no lo ha visto véanlo como esas ahora sí les llaman enjambres de abejas en las cuales el cerebro el financiador principal es el señor Felipe Calderón Hinojosa donde todos lo subestimamos como un borracho como un ebrio véanlo en el otro portal de conexión MX es donde está ahí documentado muy bien al rato le pongo la liga ahí abajo de este vídeo para que vaya directamente para allá y se dé cuenta que Felipe Calderón es parte de esa cloaca forma parte les llaman abejitas a todas esas personas que mandan para que le tiroteen al señor presidente con unos hashtag que a través de bots ahora sí bots digitales y bots de carne y hueso como lo es el señor Vicente Fox Quesada empiezan a atacar al presidente de la república todos los días Javier Lozano está también en ese enjambre de abejas así le llama la compañía metadatos que hace estos estudios para para poder detectar cómo está el tráfico a través de los medios de comunicación y cuál es el fin de ellos pero vayamos un poquito a la información y metámonos un poquito en esto donde dice que la auditoría interna en el 2015 amigos de conexión reveló la participación del expresidente Fox en actos de corrupción en el 2015 se revelan los actos de corrupción o sea con Peña Nieto desapareció de la secretaría de la secretaría de la función pública Roberto Muñoz Leos el auditor en a cargo en aquel tiempo señala en entrevista que el exmandatario ordenó directamente acciones anómalas o sea tranzas en pocas palabras el archivo de trescientas sesenta y cinco fojas o sea algo así de hojas y del que se tiene copia ya en estos señores que lograron investigar y ya los tienen estos señores de contralínea todas los trescientas sesenta y cinco fojas ya las tienen ellos documentó tráfico de influencias el señor Fox Quesada adjudicaciones directas subcontrataciones pagos anticipados sobreprecios pagaba además entre comillas en ese sobreprecio fuerzas que viene la lana para acá esos sobreprecios incumplimientos no todo se cumplió duplicidad de convenios o sea se hace un convenio con una compañía y la misma compañía hace el mismo convenio por otro lado y por otro lado y manejan duplicidades para cobrar doble eso es inminente eso es muy explícito y triangulación del gasto público durante la remodelación en aquella ocasión cuando llega a los pinos lo remodela todo manda a hacer cabañas manda a hacer edificios allá adentro una serie porque dijo esto no puede ser nada más una residencia dijo el botudo aquí va a ser la oficina o sea le gustó vivir ahí no salir de ahí jamás visitaba este señor excepto para los actos del 15 de septiembre y 20 de noviembre se iba a palacio nacional que es el lugar natural donde debe de estar ejerciendo el poder un presidente de la república donde debe de estar ejerciendo sus funciones no este señor mandó ahí en los pinos a hacer todas sus oficinas la pérdida de ese expediente en la pérdida que hizo este canijo si afecta la memoria histórica de méxico y es una violación al derecho humano a saber qué pasó en ese tiempo se le señalan los expertos en derecho estos son los abogados y por qué le platico todo esto mire nada más el tuit del día de hoy de este botudo lo que saca hace unos momentos porque hoy en la mañanera andrés manuel lópez obrador hizo unas observaciones al respecto donde dice que lópez es un magazo private esta es la abejita que sale del colmenar de felipe calderón hinojosa hasta eso no tiene las agallas y no tiene la inteligencia necesaria para él hacer su propia colmena y atacar así andrés manuel no se vuelve una abejita porque su cerebro no le da para más y el hombre de inteligencia el que hubo un subestimado le digo una vez más llamándolo borrachín y que siempre anda en estado etílico no 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 el señor felipe calderón es un hombre muy inteligente y sabe lo que hace tal inteligente que le ganó el parpadeón a vicente fox quesada cuando él quería poner para que lo sucediera en la presidencia de méxico a santiago krill le gana el parpadeón felipe calderón y empieza a hacer campaña desde desde el 2004 lo quita de la secretaría de energías vicente fox y pues salga de cuenta que le sirvió eso a felipe calderón para empezar a hacer campaña dos dos años antes con eso le tumbó a santiago krill para que fuera candidato al partido de acción nacional y de esa forma empieza a demostrar su inteligencia felipe calderón fue un hombre muy inteligente para lo malo pero al fin inteligente y esa inteligencia es de la que debemos de tener cuidado en este instante porque este señor se deja se deja ahora sí tirotear que siempre anda en estado etílico y esa es una farsa que le guste de la bebida ahí en ciertos momentos es una cosa pero que el señor ande todos los días no 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 lo subestimen y esta abejita dice que lópez obrador es un es un magazo primat se saca de la manga cualquier historieta para entretener las mañaneras y engañar bobos nadie quiere impedir santa lucía salvo sus deficiencias y necedades no quieren que hagamos santa lucía y ya es lo que supuestamente dijo andrés en la mañana no supuestamente lo dijo no quieren que hagamos santa lucía hasta usan drones para ver si lo estamos construyendo dijo amlo y esto es verdad señor vicente fox quesada nada más que a usted le gusta hacer sarcamo le gusta hacer mofa le gusta hacer ruido para que todos los derechairos esos fifís que están ahora en las redes muy 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 este activos donde ustedes están aflojando lana a través de esas colmenas que llaman metadatos tienen un buen poder económico para todavía estar ejerciendo y así estar tiroteando andre manuel lópez obrador con las elecciones para el dos mil veintiuno donde vienen los cambios y cambios de diputados federales ya dentro de poco falta poco dos añitos más dentro de un año empieza a haber ruido en esta república y este es el ejemplo fiaciente en el cual este canijo empieza ahí a hacer ruido y es por eso que me interesó mucho en la nota que saca hoy el periódico digital contra línea en el cual tiene toda esta información al respecto ahorita le paso el como andrés manuel lópez obrador en esta mañana estuvo también muy activo y nombra todos estos tipos de corrupción al respecto donde los pone a la luz pública a estos señores donde a través de santa lucía ahora empiezan a hacer a través de sus bufet de abogados pagados por quien claudio x gonzález el señor coppel gustavo de hoyos los cuales también son abejitas de la colmena de felipe calderón y no josa comprobado por la compañía metadatos si no me cree vea el programa del día de ayer en conexión mx en el otro portal que tenemos y ahí está muy bien explicado cómo se mueven todas estas colmenas de abejitas estos núcleos de estos señores en los cuales ahora sí como vamos a ver lo que dijo andrés manuel lópez obrador esta mañana para que este señor de fox se pusiera furioso y ahorita volvemos una vez más a lo que la compañía metadatos perdón contra línea nos tiene ahí de datos de cómo ejerció actos de corrupción este señor fox este ingrato expresidente que todavía se pone llorón para que le pongan ahí guaruras a este canijo escuchemos al presidente de la república del aeropuerto militar de la ciudad de méxico salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto pues hago uso de mi derecho de manifestación ni modo que me vayan a callar que ya no voy a poder hablar este dije de que se estaban esmerando los corruptos y entre pues este más me impidan hablar pues voy a ser más claro no los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar la tranza imagínense hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco es como hacer un aeropuerto en medio de un océano dije aquí que ya se estaba hundiendo lo que llevaban de construcción y en efecto por ahí salió ya un reporte de la UNAM en donde se hunde esa construcción en promedio de 30, 40, 50 centímetros por año medio metro por año pero pero era un negocio lucrativo entonces quedaron molestos no se si se resignan a que pues ya no es lo mismo y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto en Santa Lucía y usan hasta drones para ver si se está construyendo y que puedan pararlo con procedimientos judiciales con amparos y son este personas vinculadas a los que no nos ven con buenos ojos entonces se enojan los de una asociación de abogados diciendo que para qué toco yo este tema aquí no aquí se toca todo lo público hacer la vida pública cada vez más pública y ya la autoridad competente va a resolver si procede el amparo o no procede en este caso si procede la investigación o no procede la investigación en cuanto a los damnificados de Nayarit estamos trabajando tomamos en cuenta lo que planteas ya se entregaron todos los enseres domésticos de acuerdo a lo que ofrecimos bueno ya escuchó usted al señor presidente de la república a lo que se referió de estos mentados drones a los cuales hace mención ahí Vicente Fox Quesada y en el cual se le escalon negocitos a estos señores ya hay es cierto este día salió en otro periódico portal digital en sin embargo otro periódico de sentido crítico y sentido investigativo de los cuales son este ahora sí creíbles en el cual sale esa investigación a lo cual al rato a lo mejor le tenemos noticias al respecto pero ahora vamos a ver directamente todas las tranzas de este canijo cómo llegó hasta meter a equipar ahora sí cuando hizo sus remodelaciones ahí en los pinos se llevó candelabros antiguos muebles antiguos que están desaparecidos desde su sexenio y los ahora sí lo sustituyó por erenzeles que trajo productos que trajo desde los estados unidos de norte américa y eso está documentado de forma ilegal nunca presentó la importación de todos esos productos este señor tenía la costumbre vicente fox el botudo tenía la la costumbre de ir a los estados unidos y si nunca pasar por las aduanas todavía el último año que gobernó peña nieto hay fotografías y videos cuando viene que viaja hacia ese lugar de al norte de méxico allá a los united states of américa y se ven fotografías donde él nunca pasa por las aduanas se va por los patios y agarra su auto y se sale por una puerta secreta que tienen a través del estado mayor presidencial estos señores y lo evidenciaron ese día como este señor nunca pasaba por las aduanas bueno siendo presidente de la república no van a poder importar de una manera legal con el ejemplo las mercancías que se obtienen de allá pues este señor se encargó de equipar toda la la residencia de los pinos las oficinas de los pinos que puso ahí para ahora sí ejercer el poder desde ahí con puras cuestiones le ponen así literalmente de fayuca este señor pero que le parece si vemos un poquito al video y la explicación de los señores de contralínea ya más completo para ver que verifique usted desde su propio portal la auditoría interna 2015 que reveló la participación del expresidente la remodelación de los pinos tras ganar las elecciones y asumir la presidencia Vicente Fox decidió arbitrariamente transformar la residencia oficial de los pinos con cargo al erario se llenó de problemas el proceso porque decidieron que la casa presidencial ya no iba a ser casa iba a ser oficina la secretaría de la función pública extravió de su archivo histórico la auditoría 2015 que documentó la participación del expresidente Fox en actos de corrupción ocurridos a inicios de su gobierno durante la remodelación de la residencia oficial de los pinos residencia Miguel Alemán Cabañas 1 y 2 obras exteriores y casa anexa con un costo para el erario de más de 60 millones de pesos en respuesta a la solicitud de información hecha por Contralínea la Secretaría de la Función Pública admite que no cuentan con expresión documental que otorgue respuesta a lo solicitado pero esa fiscalización si se realizó y Contralínea conserva copia del exhaustivo expediente en sus 365 fojas este da cuenta de diversas anomalías como adjudicaciones directas tráfico de influencias en beneficio del arquitecto Humberto Artigas amigo de Fox subcontrataciones pagos anticipados sobre precios incumplimiento y duplicidad de convenios triangulación del gasto público falta de entrega de bienes objetos entregados no requeridos y opacidad en la adquisición de enseres aunque la Secretaría de la Función Pública asegura que no realizó ninguna auditoría para la remodelación de los pinos durante el sexenio de Fox hay evidencia documental de que esa dependencia estaba encargada de resguardar los archivos de la extinta Secodam y que para destruirlos o desaparecerlos necesitaba autorización externa en entrevista con Contralínea el contador público Roberto Muñoz Leos quien estuvo al frente del equipo de auditores que fiscalizaron las obras de la remodelación explica que esa acuciosa investigación se realizó en cinco días hábiles por las presiones que enfrentó la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo En este caso fue un trabajo que fue muy al principio del sexenio de Fox y si el poder del presidente es grande el de Marta era más el propio expresidente Fox dice que fue el primer asunto que se utilizó para golpearlo que se le golpeó a él que golpeó a su administración porque la persona que puso administrar empezó por nombrar el mismo en total la remodelación de la residencia Miguel Alemán las cabañas uno y dos las obras exteriores y la casa anexa tuvo un costo de 61 millones 895 mil pesos consta en el expediente de auditoría en el amplio expediente no figura por ejemplo que desde la presidencia de México se incurrió en contrabando de mercancías lo que sí documenta en el informe final es la participación de dos hombres muy cercanos al expresidente Fox Humberto Artigas y Carlos Rojas Magnon cuando esto empieza lo primero que vamos a hacer es ver qué está el informe y sí estaban las toallas de 11 mil pesos y estaban las botellas de juicio de 8 mil pesos y muchas de este tipo de cosas pero con la novedad de que se publicó habían comprado esas mercancías en esos precios que no los habían comprado y han recibido cotización nada más otra revelación derivada del expediente fue la participación del Estado Mayor Presidencial en las anomalías como el otorgamiento de créditos para esas obras o la duplicidad de contratos también hubo contratos sin número o sin registro refieren sus resultados el informe de auditoría Apenas habían pasado siete meses de que Vicente Fox asumiera la presidencia cuando estalló el primer caso de corrupción de alto perfil nunca fue llamado a cuentas por el manejo irregular del dinero público no sólo en este caso sino en todos los actos de corrupción que involucraron a la presidencia durante su mandato la evidencia que reunió el equipo de Muñoz Leos durante aquellos cinco días y que el área de responsabilidades no tomó en cuenta revelaba múltiples anomalías en la auditoría se establece quién es responsable de qué pero no pasó nada se debieron haber fincado responsabilidades y se debió haber recuperado dinero y no ocurrió renunció Rojas Magnon pero porque el presidente le solicitó la renuncia acotó Muñoz Leos bueno amigos de Conexión Online ya ve usted los actos de corrupción en los cuales están inmiscuidos varios entes ahí que formaban parte del gobierno de aquellos ayeres el estado mayor presidencial y así le nombran vulgarmente a este señor votudo Vicente Fox un hombre falluquero en pocas palabras un hombre que tristemente se hizo contrabandista y no nada más le gustó le vuelvo a repetir en aquellos ayeres que era presidente y pues llenó esa residencia y las oficinas de los pinos después las oficinas de puros artículos de procedencia extranjera traídos ilícitamente sino este señor siguió haciendo esas mismas prácticas durante todo el tiempo después con Felipe Calderón Enrique Peña Nieto y con Enrique Peña Nieto deciden desaparecer todo ese expediente en el cual empiezan a investigar esos actos indebidos de este señor en el cual incurrió pero bueno siempre en el archivero donde esconden todo ese tipo de documentos siempre suele ser que el crimen no fue perfecto por ahí lo hallaron los señores de Contraliña y ahí ve la información amigo de Conexión Online se mantiene usted muy bien informado ojalá y haya repercusiones al respecto que ya estamos hartos de estar descubierto y encuerando a este tipo de señores y que la gente que todavía está ahí media dudosa entienda entienda a quienes son estos señores que quieren volver al poder una bola de holgazanes una bola de cínicos y sinvergüenzas que lo único que les interesa es saquear a este país y obtener lo que sea solamente para sus intereses sin ver las necesidades de un pueblo estos señores no tienen ningún ápice de sentimientos hacia el ser humano excepto a los de su linaje que ellos le llaman oligarquía amigos de Conexión Online ya me despido ya nos fuimos un poco largos espero que haya quedado el informe muy bien hecho no se olvide de suscribirse al canal y por supuesto apretarle a la campanita para que le lleguen todos los videos de Conexión Online nos vemos hasta la próxima como ya el típico vámonos riendo raza